Música Ayer yo visité la cárcel de Zinzín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor piedad, piedad de mí, mi gran señor mas cuando me miró a mí se abalanzó y con voz temblorosa y recortada escucha triste hermano esta horrible confesión aquí yo condenado a muerte estoy yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré minutos nada más me quedan guía pa' respirar la silla lista está, la cámara también a mi pobre viejita que desesperada está entreguele este recuerdo de mí yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré minutos nada más me quedan guía pa' respirar la silla lista está, la cámara también a mi pobre viejita que desesperada está que entreguéle este recuerdo de mí yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré por culpa de ese infame moriré por favor, por favor entiéndeme caramba ya no quiero saber nada contigo estoy harto de tus caprichos la otra, la otra, todo el tiempo la otra la otra la creaste tú, sí, tú con tu falta de afecto, cariño y comprensión que jamás me tuviste de qué te quejas, la casa, los muebles todo se queda contigo solo me voy yo yo que nunca signifique nada para ti total, no pierdes nada mis hijos, pobrecitos mis pequeñuelos te los dejo porque no quiero que tengan otra madre porque para ellos para ellos tú eres la mejor ¿algo más? ¿otra oportunidad? tú estás loca no me hagas reír ¿qué cosa? que recién has comprendido que me quieres que podemos empezar de nuevo ¿me estás pidiendo que me quede? ¿y qué le digo a la otra? ¿cómo tú la llamas? que me voy contigo que ya no me busque que siga su vida que se olvide de mí no, 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 y no porque la otra como tú la llamas endulzó mis días que amargaste tú y enseño mis labios A reír de nuevo y a mirar que el cielo cambia de color ¿Por qué lloras? Tu vida continuará igual Solo me voy yo, yo que nunca signifique nada para ti No, 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 y no Porque la otra, como tú la llamas, endulzó mis días Que amargaste tú y enseño mis labios a reír de nuevo Y a mirar que el cielo cambia de color No, no, y no Yo me voy con ella Quiero comprarle a la vida cinco centavitos De felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia Es saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida cinco centavitos De felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con el amor Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Y estoy cansado que me estés preguntando que de dónde vengo y que a dónde voy Y estoy cansado de soportarte que me andes oliendo la ropa otra vez Si estoy como otra, esa es la verdad, pero por tu culpa y tu forma de ser Tu cama fría, tus celos de mujer, ya me cansaron, ya se rompió el amor Ella secaba las lágrimas que tú me hiciste llorar cuantas veces por amor Supo dar mi abrigo cuando tú me dejabas para abrir la puerta pidiéndote amor Ella secaba las lágrimas que tú me hiciste llorar cuantas veces por amor Supo dar mi abrigo cuando tú me dejabas para abrir la puerta pidiéndote amor Y estoy cansado que me estés preguntando que de dónde voy Estás preguntando que de dónde vengo y que de dónde vengo y que a dónde voy Y estoy cansado de soportarte que me andes oliendo la ropa otra vez Si estoy como otra, esa es la verdad, pero por tu culpa y tu forma de ser Tu cama fría, tus celos de mujer, ya me cansaron, ya se rompió el amor Ella secaba las lágrimas que tú me hiciste llorar cuantas veces por amor Supo dar mi abrigo cuando tú me dejabas para abrir la puerta pidiéndote amor Ella secaba las lágrimas que tú me hiciste llorar cuantas veces por amor Supo dar mi abrigo cuando tú me dejabas para abrir la puerta pidiéndote amor Y estoy cansado, tengo otra y qué Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedio con llanto, nada remedio con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Mozo, sírveme la copa rota Peñe la copa rota Quiero sangrar yo § Y Por rea Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Dime en su amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma, llevo herido el corazón Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma, llevo herido el corazón Música Momentos llenos de amor, que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor, que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar? Si ella no me quiere más Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla ¿Por qué llorar? Si ella no me quiere más Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Yo bebo de esta botella, trago amargo Que me dejo con tu bebé Aturdido y aturdido Donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado De un silencio sepulcral Con su ternura habitual, la que siempre demostró Quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío, esta carta me escribió Querido amigo, quisiera que al recibir la presente Que hayas bien y que la suerte te acompañe por lo que quieras Por mi parte y mal pudiera decirte que estoy mejor Si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho yierto Yo soy un pobre esqueleto, que a mi mismo me da horror La carta es para decirte Que si podés algún día vení a hacerme compañía Vos que tanto me hiciste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todos se muestran infíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Que esa llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando no está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Bueno aquí ya me despido Y al poner punto final Recibe un abrazo leal Del que siempre te ha querido A tu mamá Que no olvido También mis recuerdos dale Mucha devoción mostrale Y de caricias con mala Vos que la tenés cuidada Si supieras cuánto vale Llegó el domingo y ansioso Por aquel amigo leal Penetré en el hospital Angustiado y pesadoso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas ahí ni bien lo encontré Asombrado me quedé Al ver la cama vacía Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar No ves que en mi rostro Reflejan la pena Y la angustia infinita De este amargo vivir No ves que en las tardes Me pongo muy triste Es que por las noches Presiento morir No ves que en las tardes Me pongo muy triste Es que por las noches Presiento morir No quiero amargarte Con estos mis versos Ni tampoco pienso Que te hice sufrir Yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Te llevo mujer Yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Te llevo mujer Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría Se acabaría mi orgullo Y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento Y tu manera de dar amor Logras atormentarme Y de paso Y eres mi corazón Si crees que lo nuestro Tiene remedio Dame a saber Por toda mi vida Por toda mi vida A cambio de nada Ya me cansé Estoy descontrolado Estoy descontrolado Y decepcionado Porque hoy me enteré Que toditos los sueños Que me hice contigo Se pueden perder Como pretendes Llamar amor A lo que me brindas Si tan solo disculpas Escucho al ponerte una cita Me tomas Me dejas Como si fuera Tan poquito Cuando te conviene Corriendo a mi bien Si no estoy dispuesto A seguir Tu jueguito Que estás indispuesta También muy enferma Y por eso No puedes seguir conmigo Y yo como un tonto Dejo lo que sea Por ir corriendo A verme contigo Inaudito fuera Que yo siguiera Amándote así Se acabaría mi orgullo Y de seguro Sería infeliz Con tu comportamiento Y tu manera De dar amor Lográs atormentarme Y de paso Y eres mi corazón Si crees que lo nuestro Tiene remedio Dame a saber Para toda mi vida A cambio de nada Ya me cansé Estoy descontrolado Y decepcionado Porque hoy me enteré Que toditos los sueños Que me hice contigo Se pueden perder Como pretendes Llamar amor A lo que me brindas Si tan solo disculpas Escucho al ponerte una cita Me tomas Me dejas Como si fuera Tan poquito Cuando te conviene Corriendo a mi viene Si no estoy dispuesto A seguir Tu jueguito Que estás indispuesta También muy enferma Y por eso No puedes seguir Conmigo Y yo como un tonto Dejo lo que sea Por ir corriendo A verme contigo Por ir corriendo Por ir corriendo Y yo como un tonto 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 Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban Los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la goce y mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quedan Si los pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Música No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Música Me duele tanto el llanto Que tu derrambas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tu entristeces Música No quiero que las dudas Llega ya Música Hemos jurado amarnos Hasta muerte Música Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Música Si yo muero primero Es tu promesa Música Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Música Y que todos se enteren De tu querer Música Si tu mueres Primero Yo te prometo Música Escribiré la historia De nuestro amor Música Con toda el alma llena De sentimientos Música La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Música Música Si tu mueres Primero Yo te prometo Música Escribiré la historia De nuestro amor Música Con toda el alma llena De sentimientos Música La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Música 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 No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando Tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Música No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Yo tengo los hastes Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Soy tu amante Yo soy quien te espera Te llama Te llama Te sueña Hasta por la mañana Tú quien no me olvide En tus ratos ardientes Tu cuerpo me llama Cuando estamos juntos Volamos el mundo Con loca pasión Estamos unidos Por el mismo lazo Por el corazón Soy quien vive Pereza De ojos Murmullos Y de comentarios Y que esta la espera Para que me llame Según tus horarios Si esto es un trojado Pues nunca en el cielo Tendremos perdón Porque nos amamos Digan lo que digan Tenemos valor Y yo soy tu amante La que necesitas Dentro de tu cama Aunque sea un momento Para mi es eterno Cuando tu me amas A mi que me importa Que diga la gente Que esto es un error Yo me juego ahora El todo por el todo Solo por tu amor Soy la que tú tienes Cuando así lo quieres Y el frío te mata Aunque seas ajeno Solo entre mis brazos Y encuentras la calma Yo te siento mío Tú me sientes Tuyo es prohibido Lo sé Pero tú me amas Como yo te amo Soy tu amante Y te Soy tu amante Cholito Diga Lo que digan Yo soy quien te espera Te llama Te sueño hasta por la mañana Tú quien no me olvida En tus ratos ardientes Tu cuerpo me llama Cuando estamos juntos Volamos el mundo Con loca pasión Estamos unidos Por el mismo lazo Por el corazón Soy quien vive pereza De ojos, murmullos Y de comentarios Y que está la espera Para que me llames Según tus horarios Si esto es un pecado Pues nunca en el cielo Tendremos perdón Porque nos amamos Digan lo que digan Tenemos valor Y yo soy tu amante La que necesitas Dentro de tu cama Aunque sea un momento Para mí es eterno Cuando tú me amas A mí que me importa Que diga la gente Que esto es un error Yo me juego ahora El todo por el todo Solo por tu amor Soy la que tú tienes Cuando así lo quieres Y el frío te mata Aunque seas ajeno Solo entre mis brazos Encuentras la calma Y yo te siento mío Tú me sientes Tú te es prohibido Lo sé Pero tú me amas Pero tú me amas Allá se va la viciosa Con su acostumbrado andar Dice la gente del barrio Cuando te miran pasar Eras la chica más culta Inteligente y formal Hasta que un día Las malas juntas Equivocaron tu andar Hoy se te ve por ahí Entre cigarro y alcohol Envenenando tu vida Destruyendo tu razón Hoy se te ve por ahí Y me das pena Por Dios Tú que una vez Fuiste mía Sin cocaína Y sin alcohol Hoy se te ve por ahí Entre cigarro y alcohol Envenenando tu vida Envenenando tu vida Destruyendo tu razón Hoy se te ve por ahí Y me das pena Por Dios Tú que una vez Fuiste mía Sin cocaína Y sin alcohol Hoy se te ve por ahí Entre cigarro y alcohol Envenenando tu vida Envenenando tu vida Destruyendo tu razón Hoy se te ve por ahí Y me das pena Y me das pena Por Dios Tú que una vez Fuiste mía Sin cocaína Y sin alcohol Allá se va la viciosa La que un día Fue mi amor Hoy daría yo La vida Por no verte más Te lo juro por mi vida Quiero ya olvidar Yo no sé más nada Solo amar Solo amar Y estar contigo Y por más que intento Olvidar Olvidar No lo consigo No lo consigo Hoy daría yo La vida Por no verte más Te lo juro por Mi vida Quiero ya olvidar Y cuando me enteré Nunca más Veré Aquellos Ojos tristes Que yo tanto Amé Pero late en mí Un corazón Enamorado Que habla Siempre Así Hoy daría Yo la vida Por tu amor De ayer Hoy daría Yo la vida Por volverte A ver De ayer De ayer Música Permíteme aplaudir toda tu farsa Voy a felicitarte la actuación Permíteme aplaudir, es mi consuelo Aunque en el suelo esté mi corazón Permíteme decirte lo que siento Mataste el sentimiento, el amor que sentía por ti Porque mi amor fue por verdadero Y un cariño sincero siempre tuve por ti Y si a pesar tú nunca me has querido Dios tendrá tu castigo, miserable infeliz Perro sucio, cobarde, mentiroso, mujeriego Por hacerme sufrir ya no te quiero Y nunca pudiste hacerme feliz Perro sucio, borracho, miserable, inhumano Por pagarme tan mal ya no te amo Maldigo el día en que te conocí ¡Maldigo el día en que te conocí! ¡Maldigo el día en que te conocí! ¡Maldigo el día en que te conocí! Perro sucio ¿Por qué no aprovechaste aquel momento Cuando yo te entregué mi corazón Yo sé que llorarás arrepentido Triste, solo y vencido Por tu error me recordarás El tiempo duró, es mi mejor amigo Ahora eres mi enemigo Y olvidarme de ti Es lo que haré si nunca me has querido Tendrás tu recompensa Miserable infeliz Perro sucio Borracho, mentiroso, mujeriego Por hacerme sufrir ya no te quiero Y nunca pudiste hacerme feliz Perro sucio Borracho, miserable, inhumano Por pagarme tan mal ya no te amo Maldigo el día en que te conocí Perro sucio Perro sucio Si nunca pudiste hacerme feliz Perro sucio Perro sucio Maldigo el día en que te conocí Perro sucio Pueblo mío Pueblo mío Que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena, el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Pueblo mío Te dejo sin alegría ¿Qué será, qué será, qué será, qué será ¿Qué será de mi vida, qué será? Si sé mucho o no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Más es mi vida Más es mi vida Tengo que marchar ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será En la noche mi guitarra dulcemente sonará Amor mío Amor mío Me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo Como y cuando no sé Como y cuando no lo sé Pase tan solo que regresaré ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi vida Y una niña de mi vida soñará Que será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?